Pobrecito. Oye, Ophelia, ¿cuándo vas a ir a verlo? ¿Yo? Sí, a él no es conveniente sacarlo de allí, así que es mejor que tú vayas. No, no, no. No, 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 no puedo ir. ¿Pero cómo que no vas a ir? ¿Por qué? Bueno, me da pena, me da mucha pena. Además, está esa criaturita y... Ophelia, pero que sea para ir a ver a Cassandra, ¿comprendes? Mira, en momentos como estos es cuando más hace falta el afecto de los seres queridos. Ay, Dios mío, mire, usted me le dice a Cassandra muchas cosas de mi parte. Le dice que yo estoy con ese corazón así, con el de ella. Que me da mucha, mucha lástima todo. Ella sabe lo que uno siente. Ophelia, dime una cosa. Es que tú no quieres ir a casa de Roberto. ¿Yo? ¿Pero por qué? ¿Por qué me dice eso? Bueno, ¿por qué? No sé, es lo que me parece. No, pero... Ay, no se extrañe bien eso, ¿no? No piense nada de eso, no, cosas raras. ¿Por qué yo no iba a querer ir a esa casa? Bueno, eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no vas a querer ir? Y por eso me extraña. Ay, no. Mire, lo que pasa es que tengo mucho, mucho trabajo. Además de la criaturita. Mira, algún día, algún día, algún día de esto, el día menos pensada yo me presento por allá. Bueno, está bien, está bien, está bien. Claro, mira, si esa familia, esa familia es tan atenta, son todos tan cariñosos. Además, Elvira es tan sencilla, tan jovial, tan amiga, ¿comprendes? Por otro lado, tienes que irte acostumbrando a tratar a aquellas familias para cuando yo me case, ¿comprendes? Ay. ¿Te pasa algo, hijo? No, mamá, no. ¿Cómo te vi parado mirándolo tanto? Es que estaba pensando. Me duele ver cómo Casandra se aferra a este pedacito de carne que apenas tiene vida. Cómo lo quiere, cómo, cómo lo protege. Y que a pesar de ser tan poca cosa, significa tanto para ella. ¿Por qué te duele tanto, hijo? Porque yo, en cambio, tuve una hija sana, normal, alegre. Y, sin embargo, me desentendí de ella. Y ahora, por culpa de mi abandono, ella está enferma. Y tampoco me tiene cuando tanto me necesita. A veces Dios nos envía mensajes muy dolorosos, hijo. Tal vez, la lección que te está dando, Casandra, te sirva de algo para despertar tu conciencia. Ay, mamá, ¿tú crees que mi conciencia duerme? Sí, hijo. A juzgar por tu indiferencia. Pero es que yo quiero curar a Lilia Rosa, mamá. Yo quiero ayudarla. Es ella la que no me permite que me la acerque. No eches la culpa sobre los demás, hijo. La niña está dolida. Insiste, acércate. A Leber, que eres su padre. ¿Y Gema? ¿Tendría que sacrificar a Gema? Si es necesario. No, mamá, no puedo. Además, ella no se lo merece. Yo soy la única ilusión que ella ha tenido en su vida. Es más, yo soy lo único que en este momento ella tiene. Yo no puedo hacerle eso, mamá. Pero, hijo, si tú... Lo otro quedó atrás. Y yo no voy a dejar a Gema, mamá. No la voy a dejar. Pero miña me contó lo del niño. Me dijo que en Gema le había echado la culpa y me da su… Claro. Pero es culpa de quien tú crees que nació esa criatura así. La Casandra es una muchacha sana, fuerte En David Ignacio siempre fue muy débil, muy enfermizo Para colmo, la vida que llevó no contribuyó a nada bueno ¿Sabes? Después de todo me alegro de que no nos hayamos casado Porque la suerte de Casandra no es como para envidiarse la procesada Imagino lo que debe estar sufriendo Ay, pero en cambio el vida de mí es tan distinto Tan guapo como Ignacio, pero pues casi de otro ¿Piensas cambiar uno por otro? ¡Me encantaría! Bueno, lo mejor, bien sabe, está disponible No, no, me tengo que ir, discúlpame Ok, chao Nos vemos Puedo llamarme de muchas formas Puedo ser Randú ¿Un gitano? El dueño de todo este sitio Al cual sea que vienes muy a menudo Te he observado en que tú me veas ¿De veras? Pero el cerro ¿La sombra? La sombra La sombra No No me digas que tú eres ese ser fantasmal Que entraba todas las noches a la casa de la costa Y dejaba piedras preciosas Él mismo ¿Sabes? Yo te tenía miedo Aunque ansiosamente esperaba todas las noches Que entraras a mi habitación y me dejaras un brillante Sí, un brillante, porque esos son mis preferidos De haber sabido que eras tan bella lo habrías hecho Pero aún no es tarde Creo que ya el tiempo pasó Además, todos los regalos fueron para Casano Pero repito Nunca es tarde para ser un fino obsequio de un caballero Una bella dama ¿Crees que eres un caballero? Soy el dueño de todo esto ¿Te enteraste, Luis David? ¿De qué? ¿Algún? El gitano del circo El que hacía el acto de los puñales con Casandra de Blanco Fue el que compró el hotel de la calle Sí, ya lo sabía Bueno, además me dijo que era la famosa sombra, querido ¿Te acuerdas? Sí, también lo sabía Y le confesó a Norma Que él era quien había puesto la fianza para Casandra Ya también estaba enterado, mamá Mira, pero tú estás enterado de todo, ¿ah? ¿Y por qué no me lo contaste? Bueno, pensé que a lo mejor no te interesaba Claro que sí Me interesa saber que ella vuelve a su mundo A esa gente baja Porque él siempre estuvo rodeada Y que a la final es la gente que la protege Tengo entendido que ese gitano era su novio Que se iba a casar con ella Pues mira que bien Ahora se ha convertido en su protector Además, a mí me parece que él sigue enamorado de ella Y lo que está es esperándola Pues la va a tener que esperar muchos años Porque a ella la van a condenar a la pena máxima Herminia, yo creo que Casandra va a lograr salir en libertad Porque primero tiene a Manrique Que está poniendo todo su interés en defenderla Y ahora todo el dinero del gitano Que no le importará gastarlo Porque no se dejan de suposiciones y esperamos al juicio ¿Ah? ¿No les parece? Y en el juicio Veremos entonces si es Manrique con su apasionada defensa O el estúpido gitano ese con su venero Quienes la salvan ¿Qué le pasa? Un arranque más de Luis David Pero yo creo que es conveniente Que ella tenga tantos defensores Porque así lo voy a tener a él más a favor de mi causa Muchas gracias ¿Cómo estás, papá? Yo... Yo siento mucho... Yo siento mucho lo que te está ocurriendo. Lo que te ha pasado. ¿Sabes? A mí... A mí me gustaría poder hablar mucho contigo. ¿Sí? Me siento tan... tan agobiado, tan angustiado, tan atormentado. A veces pienso que... que si estuvieras bien de salud, podrías interceder a favor de Cassandra o... o impedir que la condenaran. Pero es que ella mató a Ignacio. Ella mató a Ignacio. Yo... yo no sé los motivos que tuvo para hacerlo, ni las razones, pero... tal vez si la supiera... podría justificarla. A veces... a veces, no sé, a veces pienso que Héctor tiene razón y que... y que soy monstruosamente egoísta. Que siento que la he perdido y que... y que prefiero destruirla.